Estamos en la cancha 1, de no creer Son las 6 y media pasadas Y ya terminó el primer set Porque si, no, está teniendo su tarde Juega ante Christian Kocha que está sacando 6-0, 1-2 15-0 ahora Ay, ay, ay Y si, se vino con la camara mera roja Asimila mucho la independiente Eso lo puede explicar todo Buena, bolea El rey se lo come una red No es la tarde, definitivamente Uno de ping-pong Qué buen globo 40-0 Ay, 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 Martín Buena devolución de bolsa 40-15 Fue muy regalado el saque de Christian La rica señores y el game Tres a un, dos a dos Están bolsico en Kocha Dos iguales Cuando está empezando a botear señores En teléfonos Pelota larguísima Dejamos acá Un formado de la cancha de uno de teléfonos Para circuito de tenis Felipe Luis Bájeme la cuarta Bueno, dos de cuarta son hoy ¿Dónde? 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 Gracias.